Antes del 20 de diciembre, todos los trabajadores habrán de recibir su aguinaldo, así lo indicó el Procurador General de la Defensa del Trabajo en el Estado, José Lara García, quien precisó que de acuerdo a la ley, todo trabajador que tenga un empleador deberá recibir cuando menos 15 días de salario por año trabajado, o en su defecto, el proporcional. Cualquier persona que desempeñe una labor subordinada y reciba a cambio de ese trabajo, de esa labor subordinada, un salario, la ley lo considera trabajador. De tal forma que todo aquel que tenga un razón y reciba un sueldo, tiene derecho a recibir el pago anual de aguinaldo por discusión de la ley como mínimo 15 días de salario al año, por año trabajado, o en el caso de que no haya cumplido el año, pues el proporcional, una proporción a esos 15 días. José Lara indicó que este pago no es un favor ni un bono, sino una prestación plasmada en la ley. Es común escuchar que para recibir este pago es necesario que el trabajador esté afiliado ante el Seguro Social, lo cual, dijo el procurador del trabajo, es totalmente falso. Además, añadió que el aguinaldo no puede ser pagado en especie. No puede acordar con el patrón, no te voy a recibir el aguinaldo, no lo quiero, es irrenunciable y no se le puede aplicar ningún descuento, excepto que el patrón le haya pagado anticipos, que le haya anticipado el pago del aguinaldo durante el año, entonces al fin del, antes del día 20 de diciembre, pues solo le va a pagar la diferencia. Lara García manifestó que todo aquel trabajador que para el día 19 de este mes no haya recibido su aguinaldo, deberá acudir a recibir asesoría jurídica a las oficinas de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Los patrones que no entreguen el aguinaldo podrán recibir multas de más de 400 mil pesos. Para el día 19, quien haya recibido el día 19 de diciembre el pago de su aguinaldo anual o el proporcional por los días trabajados, pues deberá acudir a recibir asesoría jurídica. En nuestro caso estamos en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo ofreciendo asesoría y representación gratuita a través de pláticas de conciliación con los patrones para llegar a un acuerdo y poder resolver esa problemática. Nuestras oficinas, en un domicilio conocido, aquí ya en la Sede Pecate, en la Colonia El Descanso, estamos a sus órdenes en la hora de la Argentina, de lunes a viernes. No vamos a tener periodo vacacional de diciembre, vamos a estar abiertos en los días hábiles, obviamente. Y aquel patrón que no haya cumplido con esa obligación, la ley prevé una sanción que va desde los 50 salarios mínimos a las 5 mil veces el salario, de 4 mil 200 pesos a 400 mil pesos de sanción. Para California Medios, con información de Javier Cruz, Roberto Estrada.